¡Bum, bum, bien, next or die, don't fuck with me! ¿Qué onda banda? Antes de comenzar con este video hay que agradecer a todos los miembros nuevos del canal Isaí BMX, Edgar Hernández, Akalei, Pablo Juárez y Yael Sam Muchas gracias, pónganse en contacto conmigo porque les voy a pasar mi whats personal para poder platicar ahí con ustedes Si tienen dudas sobre BMX y más van a poder contactarme Y todos los nuevos miembros del canal, recuerden que abajo está el botón de unirse, así que denle con todo Bueno banda, hoy estoy con mi pequeña hija Valentina, vamos a ir a recorrer las calles de la ciudad Es un bonito domingo, como pueden ver, está muy soleado, pero yo creo que va a estar chido, así que denle con todo al botón Recuerda que tú tienes que ir por la banqueta Diles a tus amiguitos que la seguridad es primero, tienen que usar casco como tú Tú puedes brincar esa banqueta, ¿no? Vas Así que hay muchos niños que nos siguen aquí en el canal, es importante estarlos motivando Y que se sientan parte también de este cotorreo Que sus papás se motiven a llevarlos a pedalear Gente hay que cruzar, vamos Aquí dale despacito, vele frenando Espera, stop Hay que esperar a que nos dejen pasar Gracias Por aquí Tú sigue pedaleando Antes de que piensen por qué le estás enseñando a tu hija a ir por la banqueta Si no en una ciclovía Toda esta zona, todo este espacio no hay ciclovías Así que tenemos que improvisar un poco Obviamente siempre dándole la preferencia a la gente En esta parte bájate de la bici, vale Así mero Porque, exacto, puedes chocar allí Por acá Duele muy feo O puedes chocar a alguien Alguien que vaya caminando Aquí hay que pedir Sigan por acá Ahorita te subes por esta rampita a la banqueta, ¿va? Yo me voy a ir por abajo Pero Te voy a ir siguiendo Súbete a la banqueta Bueno, a veces las dos bicicletas no caben en la banqueta Pero Si llevas a tus hijos Lo más importante es que ellos siempre vayan por la banqueta Ya casi llegamos a la ciclovía, vale Es por acá, mira Es como una carretera para bicicletas, ¿ves? Ciclovía Las bicis van por aquí Los carros van por allá Dale, dale fuerte Fuerte, fuerte Dale Sí, ya casi llega una subida Aquí de todos modos tienes que ir viendo Que la gente no se te atraviese Cuando en este video vamos a darles algunas lecciones básicas Para que enseñen a sus hijos O a sus pequeños hermanitos A andar en bicicleta en las calles Salgan con ustedes Y en ocasiones es muy práctico Porque también ellos les pueden ayudar a grabar sus videos Aquí Valentina también me ayuda a veces a grabar, ¿verdad? Sí Así que No menosprecien a los más pequeñines Y una de las cosas que más quería Cuando ella era muy pequeña Era poder enseñarle Todo sobre BMX Porque al final Este tipo de deportes No solo el BMX Sino el ciclismo en general Los hace muy seguros de sí mismos Y los puede ayudar en la vida A afrontar cualquier tipo de reto, ¿no? También es importante Crear memorias con sus hijos O con tu familia Bueno, la bicicleta es una buena forma de hacerlo Pasas un rato muy agradable Y yo espero que cuando ella crezca y vea este video Se sienta orgullosa de mí Ya se viene una buena subida ¿Estás lista? ¿Sí sabes cómo pedalar de subida o no? Así Así como voy yo Muy bien, muy bien Bueno, tu recompensa es Si llegamos hasta allá Te voy a comprar una nieve, ¿va? Pero tienes que echarle energía Ganas, fuerza Tienes que darle con todo Aquí tienes que irle frenando Listo Ya está en verde Vámonos Pues bueno Esta ya es como una zona neutra Donde ya no pasan tantos carros Entonces Es el lugar ideal Para que tus hijos Se aprendan a andar en bici Vas tú adelante de mí Recuerda seguir el camino Con las dos manos Así mero Y ahorita En el rojo nos tenemos que parar Ya se puso en verde Así es Así es Listo, ya está en verde Pues buena banda A veces tenemos muy poco tiempo Para pasar con estos pequeñines Nos la pasamos trabajando O haciendo algunas actividades extra Para tener dinero Y nos perdemos un poquito Del tiempo con ellos Entonces Yo creo que lo importante acá Es pasar La calidad Antes que la cantidad Es decir El poco tiempo Que pasen con ellos Que sea un tiempo de calidad Frena aquí, vale ¿Está en rojo? Sí Que sea un tiempo de calidad Que ellos puedan recordar Y que ustedes les puedan Enseñar algo Algo que tenga valor Para sus vidas Entonces eso está chido Dale fuerte, rápido Dale fuerte, rápido Sí, loco Listo Valentina Llegamos Cumpliste la misión Te ganaste un helado Un mercado grandote Sí, pues no vienen carros Con cuidado Pues banda ya se logró El reto de hoy Estoy orgulloso aquí De Valentina Que lograste Y bueno Llegamos hasta acá Se acaba de ganar su helado Así que vamos a ir a buscar un helado Y pues De regreso a casa Gracias a todos los que vieron el video Que onda que hay Hola Chido carnal ¿Estás bien? Nos vemos Misión cumplida Pues yo creo que sí Ahí O vamos allá mejor No, hay que llevarnos las bicis Pues listo banda Esta sesión ya se terminó Fue una buena rodada por la ciudad Creo que Valentina Aprendió muchas cosas el día de hoy Estoy orgulloso de ella Porque pedaleamos mucho Al final se cansó Pero Lo consiguió Así que Esto va a devolver a casa Suscríbanse Denle like Y nos vemos pronto Boom bitch ¿Qué onda banda? Pues sean parte del Boom Team Entren a nuestra tienda Tenemos sudaderas Tenemos playeras Bastante chidas Muy bonitas Tenemos gorras De muchos colores Así que Sean parte del Boom Team Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch Suscríbete al canal Gracias.